Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, aquí aparte de haber mucha gente que hace sus compras, también hay gran cantidad de basura. Y una de esas cuadras en las que encontramos montículos de basura de residuos orgánicos, bolsas y telas incluso que se retiran, es Antonio Basso, cuadra 7. Sin embargo, este panorama es el mismo que se registra también Humboldt, se registra también en el mismo Girón Gamarra, donde la gente viene a comprar. A eso se suman, por ejemplo, estos puestos ambulantes. En exteriores a los centros comerciales también se ubican obstruyendo la vereda y el paso de las personas. Definitivamente, pese a la investigación de Latina, presentó un informe dando cuenta de la situación en la que en este caso se está desarrollando puestos comerciales en Gamarra, pues no se ha hecho nada al respecto. Aquí muchas de las personas sin dudablemente tienen que caminar tapándose la nariz porque hay residuos orgánicos de este lado. Vamos a conversar a ver con algunos de ellos, Mijael, con algunas de las personas que muestran su malestar frente a esta situación. Aquí tenemos a un caballero. Señor, si me permite, si me permite, por favor, aquí, muy inconformes. Bueno, algunos no quieren hablar. Caballero, si me permite usted, por favor, están muy inconformes por este problema de la basura, señor. Varias cuadras están aquí. ¿Cuál es el problema? El problema de la basura. Claro que no está el alcalde, no hay nada. Todo está así, mira, abandonado. Y estamos a puerta de Navidad, no hay nada. ¿Dónde está el alcalde? ¿No son los únicos girones? Todo, una basura, un montón de cosas, un montón de basura. Bien, bien, muchas gracias aquí al señor. Es definitivamente el malestar que tienen muchas de las personas. Aquí se siguen arrojando los residuos. Hay estibadores también de este lado. Un verdadero caos el que se registra en Gamarra. Y también en los girones Humboldt, donde incluso muchas de las personas que tienen que circular, Mijael, por carriles, que eran habitualmente de dos vías, pues solamente tienen uno. Y demoran en promedio solo para avanzar en una cuadra aproximadamente una hora a 30 minutos. Este es el panorama que nosotros tenemos en el Emporio Comercial de Gamarra, donde se anunció una campaña, sobre todo de liberación de calles de recuperación y de retiro de ambulantes, pero eso no se está desarrollando.